Bueno, me mandaste el informe el otro día, yo lo estuve mirando y la verdad que no es muy alentador que digamos, ¿no? El estado del agua de Areco, vos me contarás qué conclusiones han llegado con este informe, que ustedes, ya había habido otro, me parece, previo, habíamos hablado de esto hace un tiempo atrás, pero bueno, esto es nuevo, me gustaría que me contarás qué fue lo que ustedes encontraron en este informe. Claro, así es Marcelo, comento antes que, bueno, es un estudio que realizó un grupo de la Universidad de San Martín, de ecotoxicología, que lo que hace es analizar la calidad del agua, tanto superficial como de sedimentos, y a su vez analizar los efectos que tiene el agua o la calidad del agua en seres vivos, organismos modelos. En este caso utilizaron larvas de sapo argentino. No solo entonces midieron qué es lo que hay en el río, cuáles son los contaminantes que tenemos en el río, sino cuáles son sus efectos sobre determinados seres vivos, en este caso, la larva de sapo argentino. Y esto es un estudio que se suma a un estudio más general de lo que es toda la cuenca del río Areco. Ya habíamos hablado en alguna otra oportunidad de los resultados de Carmen de Areco, y lo que estuvimos discutiendo ayer en la asamblea fueron los resultados que corresponden al partido de San Antonio de Areco. Que ahora ya tenemos los resultados completos del primer muestreo de una campaña de dos años. Con lo cual ahora, probablemente en septiembre, octubre, el grupo de investigación vuelva a tomar nuevamente muestras del agua y va a volver a analizar en todos esos parámetros. Los resultados, como anticipaste, son muy preocupantes. Muy preocupantes en todos los sitios del río. Acá hay que tener en cuenta que se tomó desde Puente Quemado, allá en el límite con Carmen de Areco, hasta Camping La Porteña, que será una extensión de 30 kilómetros del río. Se tomaron unos ocho puntos, el muestreo. Y para empezar, por ejemplo, en el caso de los laicidas, agroquímicos o agrotóxicos, como nos gusta decir a nosotros, se encontraron entre 14 y 19 plaguicidas en agua. Repito el dato, entre 14 y 19 plaguicidas en agua. En el de mayor diversidad, 19, y en el de menor diversidad, 14. Y acá señalo, si me permitís, Marcelo, que uno de los puntos que se mostraron es en las cercanías del Puente Viejo. En realidad es en el Puente Viejo, en las cercanías de lo que es el balneario de San Antonio de Areco, donde nadan muchos chicos y muchas chicas. Así se encontraron una diversidad de 16 plaguicidas. Justamente cuando yo leí el informe, pensé en eso, ¿no? La gente que en el verano va y se mete en el agua a nadar, ¿no? Exactamente. Sobre todo en esa zona, donde en los veranos, como vos decís, viene mucha gente a nadar, se encontraron 16 plaguicidas diferentes. Y para darse una idea de los valores que se encontraron, en Europa, por ejemplo, el límite permitido de plaguicidas en cuerpos de agua, del total de plaguicidas. El cuerpo de agua es 0,5 microgramos litro. No importa ahí las medidas, esas son medidas de concentración. Lo que importa es el número, 0,5 microgramos litro. El máximo permitido del total de plaguicidas. Acá estamos hablando de valores que superan por 3, por 4, esos valores permitidos, por ejemplo, en Europa. Por ejemplo, ahí en el Puente Viejo, dio una concentración de 1,13 microgramos litro. O sea, más del doble de lo permitido, por ejemplo, en Europa. Con lo cual, la situación ya, solo te mencioné, plaguicidas. O sea, empezamos por plaguicidas, pero ya solo teniendo en cuenta los plaguicidas, que encima es un contaminante invisible, porque vos no lo ves, no lo olés, no lo percibís. Ya solo contemplando plaguicidas estamos en un escenario muy complejo y muy preocupante acá en el río. Después, si querés, avanzo con algunos resultados extra. Pero perdóname, yo vi la lista de plaguicidas. Lo que más hay es glifosato. Exactamente, sí. El herbicida que se encontró en mayor concentración es glifosato. Ahora acá no tengo los datos de la concentración exacta, pero sí, es el que mayor concentración presenta. O sea, glifosato y lo que es el metabolito de degradación. Es el producto que, cuando el glifosato se degrada, se convierte en eso que es el AMPA. Esos dos fueron los que mayores niveles presentaron en todas las muestras. Dieron positivas en todas las muestras y en concentraciones bastante altas. Después, el listado es bastante amplio, porque tomaron 50 plaguicidas, analizaron 50 plaguicidas y 25 dieron positivo. O sea, la mitad eran positivos. Distribuidos, obviamente, en los distintos sitios de muestreo. No todos están en los mismos sitios, pero positivos 25 de 50. Es mucho. Y acá hay que aclarar también que hay varios plaguicidas que en este estudio no fueron analizados, porque son más los plaguicidas que se utilizan en el campo. Con lo cual, es probable y posible que haya más que no fueron medidos en este estudio. Bueno, con respecto, por ejemplo, a metales, que también es otro dato preocupante, se encontraron muchos metales que superan... Acá tenemos siempre valores de referencia, ¿viste?, para comparar, que aparecen en normativas. Que son valores de referencia para la protección de la vida acuática, por un lado, y otros valores de referencia para tener en cuenta si son fuente de vida humana o no. O sea, si contemplan parámetros o valores que hacen que puedan ser consumidos por el ser humano o no. Bueno, en varios de los sitios, por ejemplo, cobre, se encontró cobre, que supera los límites de protección de la vida acuática. Lo mismo, banadio, arsénico, manganeso, zinc, cromo. Con respecto a las propiedades psicoquímicas, bueno, hay mucho nitrito, mucho amonio, mucho sulfato, que esto habla de muchos volcados sobre el río, ¿no? No solo de fertilizantes y estiércol, sino de aguas residuales, de detergentes. Hay como una batería de acciones o de prácticas humanas que están haciendo que muchos compuestos químicos contaminantes lleguen a nuestro río y que estén las condiciones en las que están. Es muy loco lo de las larvas de sapo, explícalo. Agarran larvas de sapo, las ponen en esa agua y ven cuánto sobrevive la larva en esa agua. Claro, hacen dos tipos de estudio con las larvas. Uno es el que vos mencionás que es de letalidad aguda, se llama, porque exponen a una cierta cantidad de larvas a las muestras de agua y se fijan cuántas sobreviven en un determinado tiempo. Creo que acá el tiempo tomaron 204 horas, si no digo mal, 240 horas. Se fijan cuántas larvas sobreviven en esa ventana temporal. Eso es de letalidad aguda. Y otro estudio que realizan con otro conjunto de larvas son estudios de neurotoxicidad y de estrés oxidativo. Que eso te da otro índice respecto a la salud de esas larvas. Porque a vos algo te puede dañar sin matarte. Claro. Pero el daño te lo genera. Entonces hay que tener en cuenta, por un lado, si genera muerte, y por otro lado, cuáles son los posibles daños que generan. La enfermedad, digamos. Lo que te enferma pero no te mata. Por lo menos no en el corto plazo. Entonces midieron las dos cosas. Con respecto a la letalidad, hubo puntos en los que las larvas murieron casi a las poquitas horas. Ni siquiera llegaron a las 48 horas en algunos puntos las larvas. Y en la mayoría de los casos, a las 240 horas, el 50% de las larvas murieron. Y esto hay que tener en cuenta que siempre se compara con un control. Esto significa que ponen también a un conjunto de larvas en una solución fisiológica que no las daña. Como para tener una idea de decir, es un problema de las larvas, que ya las larvas venían dañadas. O efectivamente es un efecto del agua que tiene sus contaminantes. Y con el otro estudio de daño fisiológico, que no genera letalidad, por lo menos en el corto plazo, también encontraron indicios de que hay daños en el sistema nervioso y en todo lo que es la fisiología. De estas larvas porque se generan radicales libres, que eso daña las células, o porque se generan algunos compuestos que también dañan el sistema nervioso. Así que también la calidad del agua se puede medir a través del daño que generan estos seres vivos. Así que es, como te digo, preocupante. Y acá, dejame agregar algo, Marcelo, porque estamos hablando de una ventana temporal de poquitos días. Pero esto, si lo tenemos en el tiempo y pensamos en una exposición crónica a todos estos contaminantes, y los efectos seguramente sean peores, sean más graves, sean aditivos. Siempre se habla de los agrotóxicos, el problema de la deriva, que eso por ahí, con establecer límites, quizás se pueda controlar. Ahora, una vez que eso caiga al suelo, la lluvia te lo barre y va a parar al río, siempre, inevitablemente. Siempre, río, napa, e incluso, dejame decirte la deriva, que hay que volver a discutir eso de que la deriva cumple cierta distancia y en cierta distancia el agroquímico cae al suelo y no sigue viajando. Porque te pongo un ejemplo de un estudio que se hizo recientemente, en el medio de la ciudad de La Plata, encontraron glifosato en agua de lluvia en el medio de la ciudad de La Plata. Que vos decís, bueno, ¿cuál es la distancia en la que se aplicó ese agroquímico que aparece en el medio de la ciudad de La Plata en la lluvia? Probablemente sean varios kilómetros. Entonces, eso significa que está en el ambiente, que está en el aire, que cuando condensa cae, la volatilidad de esos productos es bastante alta. Yo no creo que se resuelva, sí, quizás habría que tener, como vos decís, alguna medida de control de distancias, una primera instancia, pero en el mediano y largo plazo tenemos que empezar a pensar cómo podemos producir de otra manera. Nahuel, ¿cómo va a seguir el trabajo de la Asamblea ahora, después de este informe? Bueno, después de este informe, obviamente una de las actividades y las tareas que estamos haciendo es la difusión de los resultados, intentar que toda la comunidad pueda acceder al informe, ponernos a disposición de las personas para explicar qué significan estos resultados, qué significa que el río esté así, por qué si el río está así, tenemos que preocuparnos porque probablemente nuestros cuerpos también contengan de estas sustancias, todo un trabajo de difusión y de comunicación de estos resultados, que si no lo hacen los vecinos y las vecinas, es difícil que otro actor social se encargue de esta situación. Es cierto. Y por otro lado también, bueno, iniciar una serie de reuniones, de diálogos con las autoridades, con quienes tienen responsabilidad sobre el río, sobre la calidad del agua, sobre lo que se produce, sobre lo que se vuelca, como para ver, encontrar soluciones, por un lado, y por otro lado, interrogar a estas autoridades acerca de, bueno, qué medidas se están tomando respecto a la situación del río para prevenir que estén estas prohibiciones. Y una tercera, si se quiere, una tercera línea de acción tiene que ver con continuar, profundizar en la evidencia que estamos encontrando acerca del río y ampliar, si se quiere, el margen de estudio para que no sea solo el río, sino que ahora podemos pasar ya hasta al agua de red, a ver en qué condiciones está el agua que consumimos, tratar de conseguir, porque esto ya se hace en otros lugares donde ya tienen cierta experiencia en este tipo de análisis, tratar de tomar muestras de sangre, de orina, de vecinos, de vecinas, de la comunidad, para ver efectivamente si también tenemos estos productos en el cuerpo. Con lo cual son varias ahí líneas de acción, Marcelo, que estamos pensando. Aumentar las evidencias, hablar con los responsables y las autoridades, y bueno, seguir con la tarea de difusión y de comunicación de lo que nos está pasando. Nahuel, gracias por esto. Nos quedamos preocupados y bueno, alentándolos a que sigan trabajando, porque es muy importante el trabajo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos comunicar todo esto que nos preocupa mucho.